Bienvenidos a un nuevo video, aquí en Urban Elite. El día de hoy vamos a aprovechar este día soleado, como se pueden dar cuenta, ya que en Bogotá últimamente está lloviendo bastante. ¿Y qué mejor hacerlo con una buena compañía? El día de hoy nos vamos a enfocar en hacer un test y una prueba sobre las nuevas TAPS Survival. Estas TAPS o cápsulas o pastillas de sobrevivencia nos van a proporcionar muy buenas calorías en el momento de usarlas, ya que por su tamaño también va a ser muy fácil transportarlas. Aquí con nosotros tenemos las Survival TAPS. Sin más preámbulo, vamos con el video. Aquí tenemos nuestras Survival TAPS. Vemos que no traen gluten, vienen con sabor a chocolate. Dice que son perfectas para cualquier momento de nuestras comidas. Aquí vemos su información nutricional. Si quieren pausar el video para que lo puedan leer con más detalle. Estas Survival TAPS, como ustedes saben, las pueden encontrar aquí en Urban Elite. Vienen en varios tamaños y varias cantidades. En este caso, este es el paquete más pequeño. Nos dice que contiene cuatro tabletas, cuatro pastillas. Cada pastilla, ¿a qué hace relación? Una tableta de estas hace proporción a media comida, o sea, medio almuerzo. Lo cual, si vamos a salir de caminata, camping, etcétera, lo que ya hemos visto anteriormente, podemos completar una comida con dos pastillas. ¿Cómo se debe ingerir esta clase de pastillas? Una pastilla cada tres o cuatro horas, dependiendo del esfuerzo físico que estemos haciendo. Entonces ellas vienen aquí con un empaque de tipo Ziploc. Vamos a abrirlas. Wow, huelen, huelen delicioso. Huele a chocolate de calidad, ese chocolate americano rico. Como entre Hershey, M&M's. Vamos a sacar dos, para poderlas ver, poderlas analizar. Aquí las tenemos. Es una pastilla grande, nunca me imaginé que fuera tan grande. La verdad, es la primera vez que las destapo. ¡Ay, carajo! Se me cayó una. Aquí las tenemos. Vamos en este momento, pues, a hacer la prueba. A probar, a ver. Están buenas. Y ya están buenas. Son el sabor real, esa leche achocolatada. Es como entre, lo que les dije, es como entre un Hershey. Como... La textura de la pastilla, se siente un poco molesto al momento de morderla. Ya que, se siente como, como una especie de pastilla de hospital. Pero ya una vez siente el sabor, delicioso. En este momento, mmm, están buenas. Están buenas. Son las doce. No he desayunado, no he almorzado, para mirar la efectividad de las pastillas. Esta pastilla, haciendo una caminata normal, aquí en este ámbito, en este panorama, tendría que solventarme esas dos comidas por el esfuerzo físico que voy a hacer. Entonces, vamos a dar unas caminatas, vamos a mirar qué tal se comportan. Y ya volvemos. Bien, equipo. Ya son... Las dos de la tarde. He pasado, he caminado. Como ven, pues, tengo un... Un buzo en flis. Llevo mi morral. Al día ha estado así. Vamos a mirar qué temperatura está haciendo. Tenemos 26 grados. 26 grados es bastante. Yo soy una persona que quema calorías rápidamente. Mi metabolismo es muy rápido. Y tiendo a comer bastante. Entonces, en este momento, voy súper bien. Voy súper cómodo. No tengo hambre. No me siento cansado. Realmente funcionan. Aparte de que son deliciosas. Funcionan bastante. Como les dije, las pueden encontrar en... Como les dije, las pueden encontrar en varios tamaños. Vienen en paquetes de 24, 36, 4. Y hay un paquete nuevo que van a sacar de 12. Entonces, los sabores también los pueden encontrar en lo que es sabor de canela, sabor de fresa, sabor de chocolate. En este momento, pues, las que probamos son las de chocolate. Pero, principalmente las traje. Ya que me parece... Pensé que podrían ser hostigantes. Y así poderme hacer una idea de los otros sabores. Pero, efectivamente, nada que ver. Muy, muy bien compensadas estas... Estas survival taps. Si tienen alguna pregunta del valor o cualquier otra pregunta, no olviden dejármela en los comentarios. Y no lo olviden. Manténganse preparados. Y cuiden de los suyos.